Música Nos encontramos acá en el camponcito de ayer, hoy es el día que se encuentra abierto, ¿no Víctor? Gracias Marcela y Martín por la visita, habían estado hace dos años, lo encuentran un poquito diferente Está más grande Poco a poco le ponemos un poquito de onda y actitud todos los años Yo y todos los amigos que nos ayudan, después si le das una vueltita, mostrarles un poquito Que nos colaboran, todos los domingos estamos acá Y bueno, bienvenidos, esto es entrada libre, no tiene fines de lucro Y damos bienvenida a todos los turistas que nos vienen a visitar Y ahora estamos sábado y domingo también, sábado y domingo estamos Ah, bueno, se lo agrego un día más Sí, sábados y domingo por la mañana Tenemos autos, tenemos motos, tenemos historia del lugar Hacemos música en vivo, está Jimmy haciendo rock and roll Yo hago lo que puedo y bueno, acá estamos Meta con el galponcito de ayer y el museito y la historia de ayer, ¿no? Bueno, es un punto de encuentro, más allá que es un lugar abierto para la gente, para los amigos, ¿no? Sí, mirá, acá se dan dos cosas Por un lado en verano, viste, los turistas viene un montón de gente Sábado y domingo viene un montón de gente Pero por otro lado, los domingos nos juntamos todos los amigos Que después pueden mostrar ahí la mesa en que nos juntamos Cuentan historias del lugar, anécdotas Y también nos dan ideas para seguir avanzando con este proyecto, ¿no? Que es un proyecto que tuvo un piso y no sé, no tiene techo No sé en qué va a terminar porque todos los años Poquito a poquito vamos sumando, agregándole alguna otra cosita Bueno, y ahí se ven en cada rincón Hay una historia de cada lugar de Santa Teresita, ¿no? Exactamente Hay un museo acá de Santa Teresita Yo no me metí específicamente en eso Pero nos han traído muchas fotos de historias del lugar De Mar del Tuyú, de Las Toninas, de Santa Teresita en sus comienzos Que no la podemos dejar de lado y bueno, las exponemos Y te digo, le sumo a esto que todos los días, todos los fines de semana Siempre alguien nos trae algo que quiere sumarse Quiere que esté acá, ¿viste? Alguna cosita que quiere que esté acá Es una forma de estar presente, ¿no? Tanto el turista como los que vivimos todo el año Pero lo más llamativo es de turistas que hace más de 20 años que vienen acá Y los fanas que son de Santa Teresita Y por eso quieren tener algo, quieren traer algo Para decir, yo quiero estar presente Porque me siento muy identificado con Santa Teresita Y este es un proyecto de Santa Teresita Bueno, vamos a contarle a la gente en qué horarios puede venir Y el lugar en donde está ubicado Estamos abiertos sábados y domingos por la mañana De 9 a 13.30 Te reitero que esto no tiene fines de lucro No se cobra entrada ¿Qué quiere? Se lleva una calcomanía para el auto Y bueno, acá estamos, los esperamos, ¿no? Cuando quieran, bienvenidos Gracias Martín por la nota Gracias Marcela por haber vuelto a visitarnos Bueno, vamos a volver más seguido Bueno, cuando quieran, sí, los invitamos con un cafecito Yer政andr seb bro Yer政andr crab